Un frasco de vidrio, una tacita de metal, un modelo a escala de Lucía Heriart, una lata de comida para gato y un frasco lleno de dientes humanos que francamente no sé cómo llegó aquí y del que jamás vamos a volver a hablar. ¿Es esto el contenedor del reciclaje? No, son mis resonadores y los utilizo para tocar. ¿Tenían mi curiosidad? Ahora tienen mi atención. Mi nombre es Martín Poblete y estas son las cápsulas de armónica con Martín Armónica. En 2006, el grupo chileno Swingatos publicó su primer álbum titulado Que es Formidable. La cuarta canción del disco parte con esta intro tocada por Gonzalo Araya, emulando el sonido de un trombón con sordina. Este sonido Gonzalo lo obtuvo tocando la armónica a través de una copa de vino, vacía probablemente, y haciendo uso de una técnica llamada growl, que permite obtener ese sonido como gutural y raspado de la armónica. En Estados Unidos está el maestro Joe Filisco, otro ávido usuario de resonadores y con buena razón. En su estilo de blues rural, él rara vez toca notas individuales. La mayoría de las veces son varias notas las que suenan simultáneamente en sus melodías, haciendo acordes o notas dobles. Hola amigos, me encuentro aquí con una autoridad mundial en la armónica y en lo personal uno de mis armonicistas favoritos de la vida, el señor Joe Filisco. Mr. Filisco, thank you very much for being here. Thank you for asking me. La razón por la cual quería conversar con usted es por el uso intensivo que usted hace de los resonadores al momento de tocar armónica. Me gustaría saber de dónde nació este hábito. Um, I have always known for years that players would use a resonator when they're playing, but this is connected a lot to my teaching because the idea with a resonator is to mimic a really good right-hand position so that you get, you get a thickness, you get some resonance between your hands. But the problem being a teacher is that I realized that as soon as students who are trying to learn, you know, beginners, even intermediate players, as soon as they bring up their other hand, what happens is they either end up raising their shoulders or they end up slouching down. And these are two very bad habits that interfere with relaxation and with breathing. So I really started using a resonator of some form a lot because I was trying to display for people good posture and good hand technique when playing. So the more that I used some kind of resonator, the more I realized that I could actually even get hand effects from it. So that leaves my other hand free and then I can definitely breathe with a little bit more control and precision because I'm not lifting up my other arm. So I guess what I try to encourage people is if you're using your both hands skillfully, you know, with intent, and I've certainly seen you doing that in some of your videos, then that's okay. But if you're just going to hold it like this, then drop your arm and really work on your posture, sit up straight and try to be more relaxed with the breathing. En el caso de su propio estilo, cuando toca acordes, notas dobles, cuando hay más de un sonido simultáneamente, ¿qué beneficios percibe de usar un resonator? Currently, in the harmonica world, players tend to focus on either the notes or the sound. And I think a lot of players don't really pay attention to both. And that is why there's such a huge market nowadays for custom harmonicas, for custom amps, for custom microphones, for custom pedals, because people are trying to buy the sound and they're not really trying to achieve it, acquire it through their playing. So getting the biggest sound or the most sound out of the harmonica possible is something that I pay attention to. It's something very important to me in my playing. And I also try to use a very wide variety of hand styles and things, of which I think I've also seen you do, too. You know, I may hold it with one hand like Dee Ford Bailey did. I may hold it tightly like Big Walter did. I may do stuff like what Sonny Terry did. Or, you know, just play it wide open with no resonance whatsoever. It's being able to get it in that wide variety of approaches that tends to make it interesting. Maybe think of it as instead of stepping on a different pedal going through your amp, you just try a different hand position, something different. I don't think that the resonator itself makes the harmonica cut better. What I think it does is it warms the sound up. It creates more of a bottom end. And it accentuates and brings out the fundamental. And if I'm playing a chord or I'm playing with a lot of dirt, then I think the resonator brings out the difference tone, which is that magic third note that the amplifiers, you know, will really pick up if it's that the Chicago blues players, you know, have that real heavy bottom end sound. And that's the difference tone. So, but I think it's important to make sure that no people don't confuse the resonator with something that makes the harmonica louder. It's like rolling the treble off the tone control and rolling the bass up a little bit. That's the way that I perceive it. And it's like playing with resonators is a resource that no only serves to imitate the sound of other instruments, like Gonzalo, but as shown by Felisco, it brings us a series of tonal and textual advantages to playing. And why not say that, at the scene level, it also has its own. Using resonators, like collecting human teeth, offers something new, unexpected and that brings all kinds of reactions. You always have to remember, people listen largely with their eyes. So, if you're switching and you're doing something different all the time, it makes it more interesting for the audience. They're like, what's he got now? What does that do? Man, I like shiny objects, but I don't always use shiny things. This is a tin can, and I put magnets on the bottom of it for fun because some folks are going to think they hear it differently when there's a bunch of magnets on it. I do it for fun. And this is a plastic thing like this. This is a plastic, from a plastic drinking thing. It's nice because you can crush it a little bit. It gives you a little bit of a squeeze in there. But they all pretty much sound the same to me. That's, I don't switch for a difference in sound. If you want to listen to more of Joe Felizko, you're in a great time to do it. The duo that he has with the guitarist Eric Noden will do a series of online activities that start this Wednesday 25th of April with his free concert concert for the people. If you want to know more about this concert concert, and about the workshops and other free activities that are going to be done in the future, go to www.rootsduo.com Repito, www.rootsduo.com Voy a dejar el link en la descripción junto con las redes sociales pertinentes para que estén al tanto. Una vez más, muchas, muchas gracias a Don Joe Felizko por la generosidad de participar en este video. Aunque en lo personal debo reconocer que durante mucho tiempo, para mí el uso de resonadores no pasaba de ser un truco visualmente llamativo pero con poca sustancia. No era algo que le aportara mucho a mi quehacer musical, así que tampoco les daba mucha relevancia. Sin querer sonar soberbio, había cosas más importantes ocupando espacio en mi cabeza. Eso hasta que durante el año pasado las circunstancias me obligaron a buscar formas de escucharme y de ser escuchado. Entre los meses de julio y agosto estuve de gira por cuatro países de Europa. Fueron 38 días viajando y tocando por escenarios de Alemania, Suecia, Irlanda y Gales. Tuve la posibilidad de dar un concierto y un taller en la ciudad de Tübingen, en Alemania, de tocar en el castillo Tumarpskundsgård en Suecia, Tumarpskundsgård, Tumarpskundsgård, ese es el nombre del lugar, Tumarpskundsgård. Y hacer una serie de shows en la ciudad de Carnarvon, en Gales. Pero la actividad central del viaje fue mi participación en la competencia de armónicas del Festival Flat Keoil 2023 en Irlanda. No saqué premio. Y con razón. Pero más allá de la competencia misma, tuve la posibilidad de tocar mucho en sesiones de música tradicional los días previos. Mucho. Onda, dos o tres veces al día, por ocho días seguidos. Estoy cansado, jefe. Y algo que tienen las sesiones tradicionales irlandesas es que se llevan a cabo sin ninguna investidura. No hay escenario. Los músicos tocan sentados en círculo alrededor de una mesa y quien quiera sumarse puede hacerlo. No hay cuarta pared. Pero más importante para estos efectos es que no haya amplificación. Ahí el desafío para nosotros los armonicistas está en hacernos escuchar en medio de esta masa sonora donde abundan violines, flautas, acordeones y gaitas. Todos instrumentos que de por sí suenan mucho más fuerte que nosotros. Así que lo que nos queda es buscar soluciones. ¿No te escuchan cuando tocas? ¿Te quedas sin aire intentando lograr más volumen? ¿Estás cansado de que tus hijos no te respeten? Esta armónica no se escucha, me das vergüenza. No desesperes. Aquí tenemos la solución para ti. Te presentamos el... Rezo Max 3000. El Rezo Max 3000 es la solución práctica y definitiva para decir adiós a esas largas noches de vergüenza. Gracias a su diseño ergonómico y resonogénico creado por armonicistas de la NASA, el Rezo Max 3000 te permitirá aumentar tu volumen, enriquecer tu tono y superar tu adicción al fentanilo. El Rezo Max 3000 está hecho con materiales reciclados y es tan liviano que puedes llevarlo contigo a todas partes. Yo llevo mi Rezo Max 3000 a todas partes. Es increíble. Desde que lo compré, mi vida cambió para siempre. ¿Qué estás esperando? ¡Ordena ya tu Rezo Max 3000 por un increíble bajo precio! Y si llamas dentro de los próximos 30 minutos, obtendrás esta edición especial del Rezo Max 3000 con dos sapos... Esta oferta no va a repetirse. Consigue ya tu Rezo Max 3000 y recupera el respeto de tus seres queridos. ¿Qué estás esperando? ¡Llama ya! Pero antes de ver cómo usar un resonador, primero veamos qué ocurre cuando tocamos con un resonador. Piensa en cualquier instrumento de cuerda. La guitarra o el violín obtienen su volumen gracias a la caja de resonancia que tienen. Y dependiendo de su tamaño y de su forma, el sonido va a tener características diferentes. En los cuerpos pequeños van a resonar más las frecuencias medias y agudas, mientras que en los cuerpos más grandes van a resonar más los bajos. Por eso es que el ukelele tiene un cuerpo tan chiquitito y el contrabajo es tan ridículamente grande. Por cierto, ¿sabes cuál es la diferencia entre un ataúd y un contrabajo? Que en el contrabajo el muerto va por fuera. No debo trabajar, volao. La armónica por sí sola tiene muy poca resonancia. Las tapas en algo ayudan, pero sin la resonancia que le da nuestra boca, lo cierto es que el instrumento de por sí da un sonido bastante delgado. Esto es parecido a lo que ocurre al tocar trompe. El instrumento por sí solo genera bastante poco sonido, pero dependiendo de cómo abramos o cerremos nuestra cavidad bucal, vamos a poder acceder a un espectro bastante amplio de sonidos. Una postura más pequeña, más cerrada, nos va a dar sonidos más finos, mientras que una postura más abierta nos va a dar sonidos más profundos. Mira, este ejemplo se lo copié descaradamente a otro canal de YouTube, link en la pantalla, porque creo que es muy ilustrativo de cómo funciona esto. Mira cómo el sonido cambia al ponerle diferentes resonadores por delante al trompe. Ahora, no solamente importa el tamaño, sino también la forma. Porque, ok, utilicemos esta postura más abierta que nos da este sonido más profundo, pero si sobre eso cambiamos la forma, manteniendo la apertura de la mandíbula, pero ahora poniendo la punta de la lengua sobre el paladar, como si estuviéramos haciendo una L... Eso suena horrible. El sonido cambia automáticamente, mira. Y esto mismo se puede extrapolar a la armónica. Mi punto es que utilizando correctamente las manos y la boca, no solamente vas a tener un sonido más fuerte, sino también más rico. Y no rico como tus besos, cosita preciosa, sino de que está enriquecido. Un sonido con más cuerpo, con más presencia, que llena mejor el espacio sonoro. Obviamente, no necesitamos de un resonador para que nuestra armónica resuene. Como ya vimos, nuestra cuerpo humana ya de por sí es un excelente resonador. Con ella podemos pasar de esto... A esto... Y eso es resonancia. Las ondas sonoras de la armónica resuenan y se amplifican dentro de nuestra boca y de nuestras manos. Pero cuando incorporamos un elemento externo, el resultado es aún más plausible. Porque lo que estamos haciendo es extender esta cavidad que comienza atrás en el huerguero y termina en el poto del resonador. Y dentro de este tubo que hemos construido, dentro de esta columna, la armónica resuena. Y por supuesto, igual que con los instrumentos de cuerda o de percusión, el resultado final también va a depender del material del que esté hecho el resonador, de su densidad, de su tamaño, su forma, si la superficie es lisa, si es porosa, entre muchas otras variables. Por ejemplo, este vasito es de vidrio y es más bien pequeño. Voy a probarlo con una armónica en do. Este que tengo acá lo compré en una feria. No sé originalmente para qué está diseñado, pero es de bronce y si bien no es muy profundo, es muy macizo. Y eso también ayuda a que resuene bastante. Este es un vasito de greda que, además de que obviamente es otro material, su superficie por dentro no es lisa. Es más bien porosa. Entonces creo que eso también le da una respuesta diferente. Este frasquito no debería estar aquí. Esta tacita que la compré en el mall chino por 800 pesos, siento que funciona mejor con afinaciones más bajas porque es un poco más grande que los otros resonadores. Aquí estoy con una armónica en do. Y aquí estoy con una armónica en sol. ¿Se nota la diferencia? Yo al menos la siento. Al usar la armónica en sol puedo sentir como la taza vibra en mis manos. Y aguanten esa idea porque la voy a retomar en breve. Finalmente, este de aquí es una choreza de la marca Seidel. La armónica Seidel Big Six es una armónica chiquitita de 6 celdas que viene en este tarro. Y el tarro, además de servir como packaging, también tiene la función de ser un resonador. Una recomendación que puedo darte es que vayas ajustando tu propia postura. Quizás determinado resonador va a funcionar mejor con la armónica puesta así de frente, o quizás debas ladearla un poco y apoyarla con tu carita. Otro tip es que algunos resonadores funcionan mejor poniéndolos pegados a la armónica, de esta forma, y otros van a funcionar mejor si es que utilizan los dedos para extender la cavidad y dar un par de centímetros más, de esta forma. Por último, un concepto que creo que es valioso que conozcas es el de la frecuencia de resonancia. Frecuencia de resonancia. Frecuencia de resonancia. Todo cuerpo tiene una o varias frecuencias de resonancia. ¿Qué? Que son aquellas frecuencias en las que el cuerpo alcanza su máxima vibración. Por ejemplo, esta botella. Si hablo frente a ella con este tono, no pasa nada. Pero si hablo frente a ella con este tono, inmediatamente empieza toda ella a vibrar. Y eso es porque estoy hablando en su frecuencia de resonancia. Y eso que hice con mi voz podemos hacerlo también con la armónica. Por ejemplo, esta nota, con este resonador, podemos buscarla hasta encontrarle dónde resuena en su máxima potencia y mira lo que pasa. Entre el resonador y nuestra cavidad interna estamos creando la forma para dar con la frecuencia de resonancia de esa nota. Y ahí retomo la idea que quedó a la guaita hace un rato, de sentir cómo este vaso, cuenco, taza, frasco o lo que sea, vibra en nuestras manos al tocar ciertas notas. Mucho del tocar con resonadores tiene que ver con esa sensibilidad. Y encontrando ese punto podemos sacar una expresividad y una riqueza tonal que no se logra de otra forma. Al final cada resonador se comporta de forma diferente, así que date el tiempo de experimentar y probar con distintas posturas y con distintos resonadores. Si vibra en tus manos, ahí es. Y siempre presta atención no solamente a tu oído sino también al tacto, a la sensación física que te da el tocar. Y esa ha sido la cápsula del día de hoy. Tengo harto material bonito y ñoño en preparación, así que si te gustó el video dale dedito arriba, no olvides suscribirte, bla 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 bla. Mi nombre es Martín Poblete y esta ha sido otra cápsula de armónica con Martín Armónica. Muy bien, muy bien. ¡Vamos a ver a las otras. Pergamos a la categoría política con Martín Poblete de lo espectro. Gracias por ver el video.